¡Suscríbete! Ay, qué pecado, que nos han protestado ¡Ay, nos han protestado! ¡Dale el último chance! No, ya, se acabó el mes Ya saquen el árbol, mijitos, porque ya estamos en junio Oigan, les tengo un invitadazo Que nos ha hecho reír muchas veces Ha tenido personajes, él es actor, es locutor Es humorista, es periodista Mejor dicho, todos los istas Que hay en las profesiones La verdad es que nos hace Pasar ratos muy amables Todas las tardes, además Porque le vimos su voz Y es un hombre que yo quiero mucho Y quiero mucho a través de la pantalla, les quiero decir Porque no he tenido como tanto chance De tenerlo tan cerquita Pero, por la pantalla me cae súper Y yo sé que a ustedes también ¡Un fuerte aplauso para Santiago Rodríguez! ¡Lo amamos! ¡Lo amamos! La verdad, este es un amor, de verdad, Santi Bienvenido, este es un amor de pantalla De pantalla A través de la pantalla Claro, y eso que hemos estado Pero poquito Con parte en sí, ¿no? Pero poquito, casi no Casi no Ojalá se dé la oportunidad que sea más ¡Santi! No, pero es un chiste interno ¿Cómo son de chismosos ustedes? No, pero cuenten No, es un chiste interno ¡Es un chiste interno! ¡Es un chiste interno! Santi, cuando salgas en la televisión ¡Qué pena que yo empiezo como las mamás! Ojo, porque yo no moví el cojín Entonces yo empiezo a mover el cojín Ahorita lo voltea A arreglar Perdón, perdón No pasa nada ¿Qué hago? Santi, ¿cuántos años llevas tú en la televisión colombiana? ¿En la televisión? Hijo de madre ¿Francotiradores fue lo primero? Estamos hablando del comienzo de los canales O sea, el 99 Ya, ya O sea, 20 y pucho, ¿no? Sí Bueno, yo le estaba diciendo a Laura Que se acordaba de Francotiradores Y no se acuerda Pero yo sí Me acuerdo y me reía mucho Y me divertía mucho Y hablábamos ahora que empezaste con Mari Méndez Y con quienes más Y César Ah, y César Escola César Escola Pirri Y Mari Éramos Éramos el grupito Y dirigía a Juan Esteban Y dirigía a Juan Esteban, imagínense Juan Esteban estaba por ahí También me han dolorado Desde esa época Santi, ¿tú estudiaste en dónde? En el externado ¿La universidad? La universidad En el externado ¿Y qué estudiaste ahí? Comunicación ¿Empezaste con comunicación de una? O sea, ¿tú nunca tuviste la idea De hacer otra cosa primero? Pues ya había hecho teatro y todo En el colegio y todas esas cosas Y en el externado hice Pinitos de teatro En el grupo de teatro Pero digamos que siempre Era una vaina ahí que estaba Pues detrás Yo quería ser periodista, obviamente ¿Esa fue tu? Siempre fue Tú tuviste claro desde el principio No estudiaste administración primero No estudiaste nada de eso primero ¿Cómo es tu problema? Pues trabajé en medios, digo Periódicos, prensa Pero siempre dedicado a esto Sí, al periodismo Es que hay personas que Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué hizo? Cuéntanos Yo entré a estudiar Derecho En la entrevista Entonces, sí, exacto Yo soy abogada, amigo ¿Aquí una abogada? Claro, cualquier cosa que necesites ¿Y en qué cosa me especializo? No, yo no me especialicé en nada Porque ya me dediqué No, a duros penas terminé Después de 10 años Me faltaban los preparatorios Pero lo logré ¿De qué universidad? De la Universidad Autónoma de Bucaramanga De Bucaramanga Ah, chévere Santi, pero a ti te gustaba el periodismo Es porque tú eres un muy buen lector Entonces, como que siempre Fue por los libros Te gustaba escribir ¿Qué te gustaba? ¿Te gustaba hacer entrevistas? ¿Hablar con la gente? ¿O por qué siempre el periodismo? A mí me gusta escribir A mí me gusta escribir Y a mí me gusta así leer Pero digamos que eso fue una cosa Como que Como que desde el colegio Yo estaba en el periódico del colegio Y hacía artículos Y pues nada Me gustaba eso Me gustaban los medios Y entonces como que ahí empezó la cosa Y dije Voy a estudiar comunicación Porque sí, me gusta Santi, tú tienes hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Sí, dos más ¿Tienes mayores que tú? Sí ¿Hombres? Hombres O sea, tú no viviste No tengo hermanas Con ninguna niña No, no Digo, hermanas Con niñas sí viven Sí, sí Maravilloso mundo de las niñas Sí, pero no, no No, yo no tengo hermanas ¿Y tus hermanos a qué se dedican ellos? Uno es administrador de empresas El mayor Era grande Y el otro es abogado Ok Cuando tú dijiste en tu casa Que eres el menor Por lo que veo Que ibas a estudiar comunicación social Que dijeron tus papás No, a mi papá no le sonaba Porque mi papá también era Pues digamos Mis hermanos mayores Estudían lo mismo que mi papá O sea, era una Sí, entonces Sí, pero el comunicador Era como O el periodista Y en esa época No era Era más difícil que ahora Ahora hay más libertad Sí Claro Pero en esa época Digamos que me tocaba a mí También era una vaina riesgosa Digo, peligrosa Porque este país Igual, como sigue ahora Pero en esa época Estaba floreciendo muchas vainas El narcotráfico y todo eso Entonces digamos que era una vaina También como medio Difícil de aceptar De ¿Para qué quiere el periodista? ¿Para que lo maten? Y no era por el que uno fuera A poner el pecho No, digo Porque era una profesión riesgosa Porque cualquier cosa que se dijera Era usar Que en este país no es riesgoso Hasta ser abogado Lo que sea No, ser abogado Ni diga O sea, ese no es el sí Pero entonces no No le sonaba eso Y no creo que mi papá Nunca dijera Bueno, eso es como ser artista O Pero le costó No, no le gustaba O sea, le tenía miedo más Por el tema de seguridad Sí ¿Por qué no le pareciera serio? ¿Y qué fue lo primero Que hiciste en periodismo, Santi? ¿Fue algo riesgoso? ¿Peligroso que escribiste? ¿O en dónde fue la primera vez Que apareciste en televisión? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿En televisión? ¿En medios? No, en medios Yo empecé a trabajar En el país de Cali ¿Y qué escribías? De todo De todo escribía yo Porque yo era, digamos Como el corresponsal De la oficina Acá primero en Bogotá Porque yo estaba Acaba de salir del externado Entonces yo todo lo que podía Tenía que ver con Cali Pues lo hacía Pero orden público sí Entonces por eso Mi papá se publica No, no ¿Todo de la cultura? Fíjate que ahí me dediqué Más a la cultura Porque ya después Fui un posgrado De gestión cultural En el Rosario Entonces ya era más Por el lado cultural Y toda esa cosa Sí, ya no era Entonces me fui más Por ese lado Después me fui a trabajar El país Estuve ahí de director De unas revistas Como de arquitectura ¿Te fuiste oír a Cali? Sí ¿Estuviste oír en Cali cuánto? Tú eres de Bogotá Mi hermano en Cali, sí No, súper cachaco Súper cachaco Sí, sí Pero amo Cali Sí, Cali Yo la adoro Cali, sí Mi hermano también vive en Cali Sí, exacto Es súper chévere esa ciudad ¿Y cómo pasaste en Cali? Muy bien ¿Aprendiste a bailar? ¿O él es el único rolo que se va a bailar? No, no Pues yo tengo mi sangre caleña Entonces digamos Por ese lado sí No, yo bailo muy bien Pero naciste aquí Y los que nacen aquí Nacen con piernas izquierdas Las dos No Pero no hay rolo, rolo ¿Rolo cachaco así? Sí, no No, aburridor no Santi De todo lo que empezaste a hacer Digamos que ¿Qué fue lo que más te costó? O sea, digamos que Cuando uno se dedica A este tema de los medios Se le facilitan unas cosas Y tú has pasado por todo Tú has sido locutor Tú has sido periodista Escribes ¿De todo eso ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta? ¿Qué me cuesta trabajo? No, yo creo que no le cuesta uno trabajo Lo hace uno con Porque le gusta Entonces digo Que no Puede ser que algo le cueste Digo Le salga un poquito más difícil de hacer Pero todo en realidad me gusta A mí no me A mí a veces me dicen ¿Le gusta más presentar televisión o actuar? No, ambas me gustan Es que es muy difícil Pues son dos vainas diferentes Digo O sea, ¿qué es lo que no has hecho nunca? Cantar Es lo único que no has hecho Sí, canté ¿También cantaste? ¿Qué cantaste? ¿En dónde? En RCN Cuando estamos en RCN Estaba Esta boca es mía Ah, sí Ah, es un programa que se llama Vicky Ávila, ¿cierto? No, Alejandra Borrero ¿Alejandra Borrero? Lo hizo Alejandra Lo hizo Pues la esposa actual de Carlos Vives Claudia Elena Claudia Elena Isabela Santo Domingo también estuvo ahí Pero cantaba gente Entonces una vez era un día como Entonces fue a Vicky Ávila De artistas No, yo canté con Pacheco Cantó Pacheco Y yo canté Salsita Vea ¿Para qué vea? Vea Tiene el sabor ahí adentro No, no, fue bien Fue una recocha porque fue bien Santi, de tantas cosas que has hecho ¿Cuál es ese personaje? O lo que has escrito O no sé El artículo que tú digas Como que siento que esto me cambió Y me hizo ir por este rumbo De pronto lo digo por la actuación Por el personaje que tengo en mi mente Que es el del Manes Germán Calixto Calixto Que ese personaje No sé si marcó la historia de tu carrera Algunos como yo te recordamos en Francotiradores Otros como Laura, ni idea Calixto Pero Calixto yo creo que sí es inolvidable Sí, pero claro Calixto sí Que es un personaje muy bacano de hacer Pero a mí lo que me marcó Fue hacer de Paco Rocha En Casados con Hijos Que yo en realidad Vuelvo y digo Yo soy periodista Ay, estos peladitos se acuerdan ¿Por qué? Mira, un momento ¿Cuántos años tienen ustedes? 20 Claro 20 y 21 ¿Ustedes por qué saben que Casados con Hijos existió? Porque él igual lo retransmite Exacto Entonces lo vi Pues no creo que cuando salió Pero sí después Pero la experiencia que yo tengo de eso es que yo no soy actor Tengo que definir Soy claro, yo no soy actor ¿No está pasando? O sea, no estudiaste para ir La televisión y presentaba Sí, yo no tengo Sí Ni fui educado en tablas No, es que eso hay un estigma con esos videocardes Digo, hay una mala gente que habla tanto de las tablas Entonces después le dan un premio Entonces dicen No, te lo voy a mover al teatro Tú salga al teatro No, ahora te lo digo Bueno, en fin A la vida Entonces Déjenme actuar Cuando yo no estaba Yo les dije Yo no sé actuar O sea, digo Yo salí de francotiradores Porque me llamaron para Caracol A ser de Paco Rocha Pues de la versión colombiana De Casados con Hijos Entonces yo dije No, está muy bacana y todo Pues yo no sé actuar ¿Quién te llamó? Claudia Palacio Ok Claudia que ahora es la directora de CMY ¿No? No Presenta No, es ¿O presenta? Presenta porque el director de Samy No, no, pero Claudia Palacio Era la productora general de Caracol En esa época Ok Que hizo los primeros desafíos Y toda esta cosa Ok, ok, ok Y no es la Claudia Palacio No, no, es otra No, no, es otra Entonces me llamaron Y me dijeron ¿Le parece bueno? Le dije Pues sí, como Es más Esas son las vainas que me gustan Digo, como experiencia chévere Pero en realidad les digo Yo no sé actuar Ahí es ese pero Y cuando tú No, no haga lo que usted tiene ¿Cómo te pasó a ti? No, yo aprendí Yo empecé a llamar un poco con los dedos Yo llamé a Jorge Enrique Que es muy amigo A todos les dije Oiga, ven ¿Cómo de leer un libreto? Entonces todos tienen su forma De matar las pulgas Y yo Es muy duro Yo no sé hacer eso Sí, yo sí al principio Que había libreto Y me lo aprendía Y tú entendías algo Lo que estaba Sí, sí Te lo pregunto Porque cuando a uno le dicen algo así Y uno no ha hecho eso nunca Uno dice Pero es que usted ha hecho televisión Eso es igual No, eso no es igual No, pues yo Yo en RCN Mientras hacía francotiradores Hice pinito en novelas Entonces en Alice en el Padre de las Mercancías O sea, y a poquitos Hiciste papelitos Sí, yo hacía papeles Pero a mí Yo soy más mamagallista Que actor Yo digo A mí yo no soy actor Por eso Yo mamo gallo Pero Dago dice Que eso es lo que se necesita Bueno No Pues si lo dicen Como no tenerle miedo al oso Exacto Entonces no A mí no me daba miedo Y yo hacía de todo Lo que me pusieron a hacer Pero actuar, actuar no Pero afortunadamente No sé Lo que dijo Jorge Enrique Me acuerdo perfectamente Es verdad Cada quien tiene su forma De matar las pulgas Y yo me aprendí a los libretos Además eran muy mamotretos De libretos ¿Y los horarios qué? Eran muy duros Porque era con público en vivo Además Era la primera vez Que teníamos la experiencia De público en vivo O sea era como Friends Que tenía público en vivo Pero iban grabando Los capítulos en vivo Nosotros hacíamos Una puesta en escena Para cámaras ¿Y otra para el público? Otra para el público Por la tarde Pero yo contaba Con una gente maravillosa Al lado mío Que era Lorna Que era Fiti Y yo más blindado Para donde no podía estar Porque en realidad Y eso lo agradezco siempre He dado con muy buena gente Con todas las selecciones Pero de verdad He dado con muy buena gente Entonces digo Estás bien rodeado siempre Sí Me permitían mamar gallo ¿Cuánto tiempo hiciste? Y Andrés Marroquín Que era mi director Me decía Ágale, ágale Si se le olvida la letra Mami gallo Pero afortunadamente Aprendí a leer libreto Entonces bueno A mí me fue bien Pero nos pasamos Pasamos muy buenos ¿Cuánto tiempo hiciste eso? Eso fueron un año largo Dedicados solamente a eso O sea, el resto de los oficios No los hacías Estabas dedicado a eso Solo eso Casados con ellos Santi, después llega Después de eso ¿Sí llega Calixto? No No, ya después hice muchas vainas Muchas cosas después Pues hice Programas periodísticos Mesa de noche Con Jorge Alfredo Con Camilo Durán Jorge Alfredo Vargas Que es tu compañero actual ¿Cierto? O sea, tú te conoces Con esa Con esa Con esa Con esa compañera Desde hace rato Sí, exacto No, hacía vainas De De Como estilo Francotiradores Que era como actualidad Con opinión y eso Y nada Y actuaba en otras vainas Porque en RCN También hice Otras novelas Con Mario Rivero Por ejemplo Hicimos Novia para dos Ah, sí Novia para dos Me acuerdo Que yo era un capataz calvo Ah, ahí está ¿Sabes qué? Tú tienes Tú has tenido Una Una particularidad En todos tus personajes Santi Y es que sí eres tú Pero tú cambias O sea, tu versatilidad Sí logra Que uno Que uno te vea En cada personaje Muy diferente ¿Me entiendes? Porque A ver O sea Voy a poner un ejemplo De pronto otros actores Como que sí Cambian de personaje Pero siguen siendo Físicamente Pues ellos ¿Me entiendes? Tú cambias Con cada personaje Mucho O sea, Calixto Es Es único O sea Él tenía su pinta Su pelo Su hablado Era como mala clase Y la gente lo quería A mí Pues que era divino No, era divino Era mala clase ¿Cuántos Calixtos No vieron en la calle? Es que mire, eso Es que Yo siempre Que oía hablar Yo qué sé Tú, bueno Tu papel de mecánico Sí, yo estuve encerrado En un taller Ocho meses Ah, sí, sí Reparándome Cambiando ya No, no, no No creo que No me decido No sé Hay métodos Pues sí Y ustedes también Móntense al carro Porque todavía estamos En temporada de coleccionables En todas las tiendas Jumbo Así es que Lo único que tienen que hacer Es ir a las tiendas Jumbo Hacer su mercado Y tener la posibilidad De llevarse Esta colección Completa De Bugatti Son 12 ollas Maravillosas Que pueden tener ustedes En sus casas Lo único que tienen que hacer Es En cada una de sus compras Poder en cualquiera De las cajas De cualquier tienda Jumbo del país Esta cartilla Con esta cartilla Vamos a llenar Estos espacios Con stickers Que les van a dar A ustedes Por cada 7 mil pesos En compras Los stickers Son algo así Ustedes Completan las cartillas Y cada vez que completen Una cartilla Tienen la posibilidad De llevarse Una olla Bugatti Estas ollas son Espectaculares Aprovechen esta temporada De colección Porque yo Por lo menos Quiero las 12 En tiendas Jumbo Hay métodos Yo respeto eso Pero yo cuando Cuando yo oía eso Yo decía No, pero tengas Una provincia A meter Papel de loco Toca meterse A cibate No, ni cariño No, no, no Eso es loco Entonces cuando Entonces cuando Salió Calixto Calixto era totalmente Diferente a Calixto ¿Puedo contar? Sí, claro que sí Porque cuando yo hice El casting Que lo dirigió Pepe Pepito Sánchez A mí me dieron El personaje Así Entonces dije Listo Pero no voy a ser Un entrenador De fútbol normal Entonces yo hice Un tipo metalero De pelo largo Lacio Y era una ñaña Uy, no, terrible El vestuario No, pero Pepe Era cagado en la risa Entonces yo también Me reía Porque yo no podía Hacer la audición Y se reía Pero Santi Cuando se acabó eso Ya por fin Me dijeron Sí, usted va a ser Calixto Pero Pepe me dijo No, vamos a cambiarlo Un poco Porque no podemos Vedetarlo tan brusco O sea, no puede ser Un metalero así Y ahí yo agradezco mucho Laura inmensamente Todo ese grupo Que había ahí Héctor Moncada Que es la libretista Con Con Ay, se me fue el otro Bueno A todo ese grupo De libretistas Y todos los quiero mucho Porque me dieron Yo les dije Puedo armar Persona de mí Ármenlo Sí, claro ¿Me entienden? Nunca me pusieron Una camisa de fuerza De no, Calixto Es un tipo Alto, moreno No, nada, nada O sea, Calixto Es tu imaginación Exacto Me dejaron armarlo Y gozaron igual conmigo No, lo máximo Porque ellos les decían Me deja metetalo Metetalo Entonces digamos Que fue una creación Sí, ahí como colectiva Entre ellos y yo A mí me encantaba Pero además me encantaba Mucho morcillar A mí me encanta morcillar Cuando yo actúo ¿Qué es morcillar? Espérate porque la gente No sabe qué es eso ¿Qué es morcillar? No, meter cosas Que no estaban en el libreto O sea, cuando Ahí hay directores Que joden con eso Y por eso uno tiene que ser Muy respetuoso Hay un libretista El oficio libretista Es escribir el libreto Eso quiere decir Que uno tiene que Interpretar el personaje Exacto A las líneas Entonces aquí dice Por ejemplo Santi, Santi Laura, Laura Entonces Laura dice Santiago, ¿por qué llegaste tarde? ¿Ya? Hasta ahí es el libreto Y Santiago contesta Sí, yo contesto otra cosa Y me limito a decir eso nomás Exactamente Morcillar es que yo le diga No Santiago, ¿por qué llegaste tarde? Sino Santiago, ¿por qué llegaste tarde? Te estaba esperando hace rato O alguna cosa así Agregó una cosita más Eso normalmente hay directores Que no lo permiten Hay otros que sí Y a ti te dejaron hacer lo que... Claro, entonces yo por eso Tanto chiste de Calixtura Porque a mí sí me ocurría Entonces yo me fui al niño Al niño de los ponquetos Que yo le decía Le decía el nombre diferente Oye, Michael ¿Por qué no me llamo Michael? El peladito de Mara Verrach Porque me la jugaba Te respondía Lo rico es que a uno le pimponía ¿Cierto? No, te lo hagas el mundo Porque si no Bueno, como te llames Ya estás muy grandecito Todo eso que ya tienes pelo Todo eso me lo inventaba Entonces era una cagada de risa Porque yo no sabía Que iba a pasar en la escena Porque yo me inventaba Santi y yo siento Ay, perdón tanta gracia No, estamos en YouTube Es la ventaja de estar en YouTube Este, ven te digo Eso pasaba mucho Con todo el elenco No solamente contigo Sino que siento Que a todos los del elenco Le dejaban hacer O sea, los dejaban hacer Sí, había libertad en ese sentido Que ese equipo También hizo como familia Sí, esa naturalidad Funcionaba ahí Exacto Y ustedes se hicieron Muy buenos amigos de verdad O sea, como que tenían Una buena relación todos No es de esos tiempos Yo andaba más con Con Michael Giovanni Con Concea Ok Con Concea me divertía mucho No, Michael Es un relajo Y con alguien Sí, digamos que en ese sentido Yo era Era un grupo chévere Sí, era un grupo Que trabajaba Yo después hicieron La segunda parte Sí, sí Yo aclaro que esa vaina Nunca O sea, a mí Antes de hacer la segunda parte Me dijeron ¿Usted quiere estar En la segunda parte? Le dije no Yo elegí a Héctor A Libretista A Héctor Moncada Le dije no Yo En la segunda parte No O sea, Tiburón Fue Tiburón Pero Tiburón 2 Es otra misma Pero le fue súper bien A la segunda parte No sé Entonces yo dije no Yo no quiero estar ahí Y a Ford Bueno, después me pasó Lo de la Emilia Euseña Entonces Menos que pude andar Bueno Haciendo eso Las cosas todas La gente en la calle Como es contigo Si es tan cariñosa Porque yo creo que sienten Lo mismo que nosotras Dos sentimos Bueno, yo te conozco De estar trabajando en el canal Pero hay mucha gente Seguramente tienen La misma percepción de Laura Es un amor de pantalla Si es tan así Sí, lo que pasa es que yo creo que Gracias a esos personajes Y todo La gente es cercana a uno O sea, digo La gente lo ve a uno Como hace Uno es como de mi casa Familiar Entonces la gente es muy bonita La gente es muy bonita Pero es que Yo creo que ¿Sabes qué creo? Yo creo que tú tienes un plus Y es que además De los personajes maravillosos Tú tienes muy buen sentido El humor Tú eres muy bacán Todo el tiempo ¿Me entiendes? Y eso acerca un montón O sea, cuando te sentabas En Muy Buenos Días Uno se da cuenta O sea, uno se da cuenta Por la pantalla Si es bacán o no es bacán O si es mamón o no es mamón O sea, como que es la percepción Pero tú siempre has sido bacán Pero si eres tan así, Santi Tú en tu casa eres así Un hombre divertido O eres un hombre estricto Serio conocido Yo no soy así ¿Qué te saca la piedra? ¿Qué te saca la piedra? No, ahí puedo decirlo La gente que yo Yo digo Y que desconfíen de esa gente Eso que les gusten los animales Raro, raro Pero tú Todos tenemos días de mierda Y vale aceptarlos Porque digo Somos seres humanos Y esos días No es que uno no tenga malos pensamientos Lo que pasa es que uno tiene que saber administrar Esos malos pensamientos A donde me refiero a malos pensamientos Es hacer negativo O hay cosas malas Todos tenemos eso Pero uno no se la pasa todo el día Ay, como Ay, Laura Pero tú eres la cara amable de tu casa Por ejemplo Si está así Ah, obvio Claro Pues digo Uno procura, obvio Porque en medio de la familia Todo es eso así Hay cosas que lo desbaratan a uno Y lo deschavetan O sea, hay cosas que le sacan a uno de la piedra ¿A ti qué te saca la piedra? En el trabajo, por ejemplo ¿Qué te saca la piedra en el trabajo? La impuntualidad La lealtad La cosa doble Que te digan por acá una cosa y por allá otra Exacto En tu casa, ¿qué te saca la piedra? No, uno aprende a todo Porque es que cuando uno tiene niños Aprende a decir ¿Quién movió este hongo? No, toca dejarlo mover Ya Se fue movido Pero son cosas de experiencia Digámoslo Que sí, uno procuraría que todo esté en orden No, es imposible Sí, no Es imposible O sea, el desorden El desorden te saca la piedra Sí Pues el caos que a veces Es que tener hijos nunca Cuando tengan hijos Bueno, por acá Los cambios de opinión Porque no les dice Yo qué sé Ponte tales zapatos ¿Por qué se puso eso? Se los cambió Ah, sí, están buenas Está bien Póngasele Póngasele No para nada Santi Cuando uno dice Que esta vida de los artistas Es difícil Para la gente Que no hace parte del medio Es decir Si uno está compartiendo su vida Privada, sentimental Con una persona Que no se dedica a esto Pues es difícil de entender Muchas cosas Los horarios de grabaciones Son difíciles El tiempo que uno no puede estar Las fechas especiales Que uno se pierde Todo eso hace parte de Pucha, de una vida Que no todo el mundo se aguanta ¿Me entiendes? Que no todos Los hijos también Uno a veces les quita Les quita tiempo Les quita espacio Les quita energía De uno Porque está uno enfocado En otras cosas Tú tienes Tú tienes dos hijos mayores Sí Tienes una niña Bueno, niña 21 Que Patricio seguirá siendo tu niña Forever Otro 17 Eso es de tu primer matrimonio ¿Cierto? Los dos primeros La niña 21 y 17 María Paz y Pablo María Paz y Pablo Pablo Exacto Esa primera experiencia Como papá para ti ¿Cómo fue? Ya que estamos en el mes del padre Y de verdad Pues tomando el pelo Les dije que ya se ha acabado Pero no El papá es muy importante Para mí Hay que celebrarlo siempre Porque es una figura importante Tanto como la mamá ¿Ah, lo celebran? Sí, claro que sí ¿Cómo así? El día de la madre Acá hemos hecho campaña Todo el mes Los papás han exigido Que les tengan Han exigido Que se les tenga en cuenta Aquí han escrito Yo creo que en tu casa Te lo celebran Aquí no es la campaña No, no Cuidadito Yo creo que todas las celebraciones Puede sonar cliché Pero es verdad A uno lo celebran todos los días La verdad sí El amor La mamá El papá Lo que sea Lo que sea Yo también Yo le hago fiesta a un tinto Entonces a mí lo que sea Que hay que celebrar Ahí estoy yo Pero esa primera experiencia Como papá ¿Cómo fue para ti? O sea, tú estabas primero Mucho más joven Mucho más chiquito ¿Cómo fue esa primera experiencia De eso? De ser papá Pues sobre todo tener niña Porque para mí María Paz Es un mundo mágico ¿No? Es otra cosa Sobre todo desconocido Sí Pero tener niña es otra vaina Y yo me acuerdo que yo le compraba ropa Yo le compraba ropa Como si fuera No, no, no Es una baila loca Yo le compraba tenis O jeans O sea, como los niños O el zapatico Sí, entonces era como Es una niña Pero yo nunca le compraba vestidos Esas vainas Pero es que además No tuviste hermanas Entonces tú no viste eso ¿A qué edad fuiste tu papá? A los 30, ¿por ahí? Sí Más o menos Chiquito Chiquito Y además en pleno En pleno voleo O sea, en pleno Sí, entonces uno Pero para mí era un mundo mágico Eso todavía lo es Porque además Pasan los años Y las Los hijos Bueno, porque también las hijas Pero se convierten como en Yo odio mucho eso Decir que los papás son amigos Porque sí son Uno puede ser amigo Pero es un amigote Ah, si Laura dice lo mismo No, no Entonces, digo Hay un espacio para cada cosa Sí, no Pero llega un momento En que hay una confianza Diferente Porque ella, por ejemplo Me pregunta de vainas de Yo estudio por fuera Pero me pregunta vainas de Yo qué sé Oiga, la china No sé qué vaina Y yo digo Mira, pues podemos hablar De otras vainas Que ya no Y lo hablamos Y me manda una vaina Y yo le corrijo Entonces es otra Otra comunicación diferente Y eso está pasando También con mi hijo Mayor Ajá, con Pablo Sí Entonces es muy bacano O sea, cuando ya se vuelven Grandecitos Que después de los 15 Ya la relación Exacto Pues indiscutiblemente Sí cambia Porque no ya se vuelve Pues sí, un poco más Es que la función Es que compartes más cosas Por la edad Ya, como ellos van creciendo Y uno tiene diferentes planes Cuando uno era chiquito A mi papá yo lo veía En una posición de autoridad Muy diferente A lo que uno ve ahora Sí Pero no quiere decir Vuelvo y repito A ser el amigote O sea, yo no tomo trago Con él y nada Primero porque no les gusta Lo cual me parece buenísimo Pero digo No ando en la de nivel ¿A quién salieron así? Mamera ¿A quién salieron así? No, no, no ¿A ti tampoco te gusta el trago? No, yo tomé Yo fui en una época Por eso ¿A quién salieron ellos? A la mamá Y Santi ¿Qué planes te gusta hacer con ellos? ¿Qué plan te gusta con Mari Paz? Por ejemplo No, porque no la tengo lejos Entonces no Pero cuando la ves y aprovechas ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer con ella? Es que hablar Se vuelve otro tema Hablar es una cosa Sí, pero además exacto Es hablar a otros ¿A otro nivel? A otros niveles O la comenta ¿Qué te compraste? No No es Binance Que es más payas Entonces yo me la gozo mucho con ella Es muy pila además Afortunadamente son muy pilos ¿Qué tiene Mari Paz de ti? La curiosidad por conocer Binance Atreverse a Es valiente para esas cosas Sí Es atrevida Atrevida en el buen sentido de la palabra Exactamente ¿Qué tiene Pablo de ti? O sea, que tú ves y dices No sé, es bonito con la gente Es Amable Pero porque es bacán Tiene carisma con él Y la gente se lo reconoce Y es un tipo que escribe muy bonito ¿Sí? Y se expresa muy bien Tiene 17 años Los 17 ya no escriben ¿Él sí escribe? Él sí escribe Y muy bonito Muy bonito Ben, y en sus gustos y sus cosas ¿Quién se parece más de los de ellos dos? ¿De ellos dos? ¿A ti? Como en el humor y en la forma así como de... Vicente se parece más a mí Vicente es el menor Es el de 12 Vicente es mamagallista El tipo completo ¿Los otros dos son más seriecitos? Pues son... ¿Cómo se llama? Afables, queridos Pero Vicente es... Vicente imita Vicente jode Mamagallo Ven, Santi Sí es cierto Sí es cierto Que el tercero es como... Es como... Viene con unas revoluciones diferentes Sí, total Vicente tiene 12 Ahorita Sí Y es el que está diciendo Que es mamagallista Que es como más parecido a ti En la forma de ser Sí viene con otras revoluciones El tercero Claro, es otra... Es otra forma de entender la vida No quiere decir que los otros dos no Porque el otro tiene 17 y todo Pero digamos A estos la tecnología Los más chiquitos Ah, sí Uy, madre Esa avión así se los come Y van adelante de uno Exacto En eso Entonces en eso son unos aviones Pero digo También tiene muchas cosas A él le gustan mucho los pájaros Y va por las mañanas a pajarear Con grupos de pajareros Y sabe los nombres de los pájaros Y lleva sus binoculos ¿Con el canto y eso? No Colombia Yo aprendí eso por él Y lo hemos aprendido Colombia es uno de los países Con más diversidad en pájaros Sí, y hacen avistamientos de pájaros Del mundo ¿Y él por qué sabe eso? ¿Pero por qué le gustó? Porque le encanta Igual Es curioso Es sincero ¿Y te lleva avistamientos? Sí, sí Y él sabe ¡Eh, cállate! Una misla pechicolorada No sé qué hora No, aprende ¿Tiene pájaros en la casa o no? Dime ¿Tiene pájaros en la casa? ¿O ha tenido pájaros en la casa? No, no, nada ¿Nada? No, no Pero qué gusto tan loco Qué gusto, pues no sé Los perros Muy bacano Pues sí Diferente Enseña cosas diferentes Es algo Porque estamos en el mes del padre Estoy preguntando tanta cosa Y es que Digamos que cuando Cuando se demora uno Un poquitico Entre el segundo Entre el más reciente hijo Y el último Como en este caso Que hay uno que tiene 17 Y el otro tiene 12 No sé Los papás que tienen tres hijos Yo hubiera querido tres La verdad Pero yo soy divorciado Sí, sí, sí De esos dos Ahora estás casado Y este hijo es chiquitín Pero igual O sea, tus hijos serán tus hijos Con las que sea Pero esos hijos Sí, no Lo que quiero decir es Si hay gente que dice Que cuando tiene como el último hijo Como el más El más chiquito Uno cambia su forma de ser Uno cambia la forma de educar De pronto hace cosas Que con los dos primero no O por lo menos Eso dicen mis papás Conmigo Sí, lo que pasa es que Por ejemplo Si uno con el segundo La crianza es diferente Claro, el tercero es otra experiencia ¿Te lo gozaste más? Sí, uno comparte más con él ¿Te lo gozaste más? Sí ¿Cambiaste pañales? Siempre Desde María Prado ¿Hiciste teteros? Todo ¿Te trasnochaste? Sí, mucho ¿Con los dos primeros también? Sí ¿Qué cambiaste con Vicente? ¿Qué cambié con Vicente yo? No, la forma de entender Porque es que vuelvo y repito Salen con otro chip Entonces Me tocó volver a como A releer lo que ya había Bueno, ¿qué tocas? Ah, bueno, pero esto es diferente Él se comporta diferente Es otro mundo Él se comporta diferente ¿Y qué es lo que más disfrutas con él, Santi? Él pinta muy rico Pinta, esquíber Todos pintan todo Esquíber Es muy bacano Pero él es artista Pero él es muy artista Y todo eso de los padres Es divino Porque él pinta Y lo pinta muy bien En lápiz Y una vez fuimos a Villegas Editores Y hay unos dibujos en lápiz Que tienen allá Y él dijo Ah, yo quiero hacer eso Y le dame Hazme porque lo puedes hacer Obviamente, pues son dibujos más Pero no tiene nada que envidiar De lo que hace él Porque es muy Eso es muy claro Yo creo para uno como papá Y sobre todo cuando tú tienes ya tus hijos Ya que puedes hablar de otros temas Y que ya tienen una visión mucho más consolidada Mucho más sólida de todo Oírlos hablar de uno Debe ser una cosa muy emocionante Yo todavía no he podido vivir eso Pues porque dicen lo mismo Sí, o sea, están muy chiquitos todavía Pero ya cuando están grandecitos Como tus tres hijos Oírlos decir cosas de uno Pues tiene que ser muy emocionante Vamos a ver si para ti es emocionante Lo que haces ¿Cómo estás? Espero que muy bien Ah, miren Entonces, bueno ¿Qué podría decir? ¿Qué es lo que más me divierte de ti? Yo diría que tu carisma Que es demasiado grisa Cuando conduces, por ejemplo O cuando intentas hacer chistes Que para decir la verdad Comparado con mis chistes Son mil veces mejores Y que nada Es súper chistoso También tu forma de imitar Es muy buena Y también que Todas las lecciones que me has dado Siempre estar pilas Siempre ir por el camino bueno de la vida Digámoslo así Siempre mirando al frente Que no te distraigas ni nada En los estudios y todo eso Y nada Que te amo mucho Que te cuides Y nos vemos ¡Ay, divino! Hombre, le está muy grande Vicente Ya habla como un señor grande Ya todo Ya mejor dicho Ya lo ve uno ya grande Ya son grandes Ya son grandes Ah, muy bonito lo que digo Nunca me... Además uno nunca tiene el tiempo Para que le digan estas vainas así Entonces es muy bonito Lo que diga eso Santi Me encanta eso que dijo Que sea una persona honesta En este país Y en esas circunstancias Además que uno vive Mierda La honestidad Es lo único que le queda a uno La palabra Uno puede hacer lo que sea Panadero, mecánico, actor La honestidad Para todo es mucho Pero Santi Además la honestidad No es solamente No robarse nada ¿No? O sea La honestidad No es para la verdad La honestidad es Dar uno su palabra Y ser capaz de mantenerla Y ser sincero con uno mismo Exactamente Y decirlo Ser leal con los principios De uno también Santi Hablaba precisamente el niño De eso que tú les has enseñado ¿Cómo son esas charlas? ¿Qué les dices a tus hijos Para que sean unas buenas personas? ¿La formación para ti? ¿Cómo es con ellos? Yo más que darle charlas Y todo uno lo ve En el ejemplo de la calle Pues digo El tipo que dan el carro Y bota un papel Y uno le dice Mierda Digo Estamos hablando por lo sencillo Sí, sí, sí Como poniéndolo de Magasado Uno no hace esas vainas O el que le pega a un perrito Con la mascota O lo deja abandonado Y yo creo que Yo creo que un hijo aprende más O todos los niños aprenden más Es del ejemplo vivo de las personas Y de las mismas familias O sea, de uno No es tanto lo que uno le diga Sino lo que uno hace Y eso lo aprenden Lo que deben Santi ¿Ha habido algún momento difícil Con alguno de tus tres hijos? Es decir Momentos difíciles Quiero decir No sé De pronto un momento Que recuerdes de angustia Con alguno de los tres O un momento de miedo Que sentiste miedo Con alguno de los tres De alguna situación Alguna cosa Que esta chinita dijo Que llegaba a las once Y no llegó a las once O que dijo Que se iba para un lado Y se fue para el otro No sé No ¿Ninguno? Nunca ¿Tú nunca has tenido sustos De ese tipo? No Son muy responsables Muy bacanas en sus bailas Sin ser No Son muy buenos aires De pronto depende de la actividad Santi Tú tuviste un diagnóstico Que fue lo que mencionaste ahorita Te diagnosticaron una leucemia En el 2018 Sí Afortunadamente en ese momento Ya estás bien Sí ¿Cierto? Sí, sí Sí, estás bien Estás Pero fueron Fueron Fue muy difícil Porque estuviste muy maluco En ese momento Ya estabas en Caracol Ya estabas allá Este Santi ¿Cómo fue esa experiencia para ti? O sea Esa experiencia Es que te empezaste a sentir mal un día Te sentías cansado ¿Qué pasó? En medio de la hit De que uno tiene Del día a día De estar haciendo radio Televisión Novela Para aquí Para allá No sé qué Yo sí me sentía muy cansado Agotado físicamente Pero yo decía Es parte de todo esto Porque no es Yo fumaba ¿Te acordás que yo fumaba? Yo fumaba de los 16 años Solo paré en el 2018 Es decir No volví a fumar ¿Te fumabas cuántos al día? No, tampoco era tanto Pero yo alcanzaba medio paquete ¿Diario? Sí Constante Y si había más estrés Fumaba uno más Ah no Si había parche Claro Ah no Eso es por cuenta Ahora En la época mía Antes de que estuvieran estas vainas De los De los Vapeadores Sí Yo no fumaba cigarrillos Normal Cigarrillos 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 ¿Te acuerdas cuando Tamari Me fumaba cigarrillos? Eso sí mejor dicho Exacto Entonces Claro Yo empecé a sentirme maluco Fatigado Me sentía muy mal Es decir Yo subí a un escalón Y entonces ¿Tú le echaste la culpa al cigarrillo? No Yo seguía fumando No pero claro Entonces por ejemplo Llegaba a radio Y yo decía Vamos a fumar el cigarrillo Antes de entrar a la cabida Pero a mí me sabía miércoles el cigarrillo Entonces yo decía ¿Será que Los predañados o qué? ¿Una vaca tan horrible? Y uno Uno nunca se da cuenta De uno O sea digo Uno se está fijando en los demás Y en lo que tiene que hacer Pero uno nunca se fija en uno Eso primero me enseñó A que uno tiene que mirarse uno A oírse O sea escuchar el cuerpo Como dice toda la gente Y yo tenía Siempre repito eso Porque creo que Como es de importante El factor humano Yo tenía una presentación O yo había hablado Para hacer una presentación En Manizales De una empresa de gas De Manizales Y hablé con la relacionista pública Esto y todo Y yo en ese momento Estaba muy mal Mal Era que de verdad Yo me sentía mal Cansado ¿Pero qué te ha pasado? Cansado Te digo Fatiga Cansado En ese momento exacto Pero yo no había al médico Ni nada Porque yo decía Eso es parte De todo este De la jetrena O de la vida Y entonces un día Bueno tenía que hacer ese viaje Allá a Manizales Hice mi maleta Y todo Y yo llegué a la cabina De Blu Y Jorge Arles me dijo Está pálido Amarillo Todos estos días Perdónenme Todos estos días Lo hemos visto color papel Pero hoy está peor ¿Qué tiene? Le dije Pues sí Estoy como cansado Pero Y para dónde va con la maleta Le meto un viaje Y me dijo No, usted no se puede ir Y yo me acuerdo Que en medio De todas esas vainas Me dijo Ya le saco una cita al médico Y se va para el médico Jorge Alfredo Vargas Estamos hablando De Jorge Alfredo Vargas Entonces yo le dije No, no hay necesidad De esa vaina Bueno Tanto fue así Que me convencieron Y yo con mi maleta Porque yo decía Alcanzo a ir al médico Y voy para el aeropuerto Después Ta, ta, ta Y en medio De unas cosas Bueno El doctor El internista El doctor Serrano En el country Me dijo ¿Cuánto te vienes? ¿Cuánto hace que te vienes sintiendo esa intuición? Unos meses ¿Meses? Sí No sé qué Y de pronto me hice una pregunta Que esas vainas son Pues lo sorprende a uno Entonces me dijo ¿Tienes morados? Pues moretones Hematomas Entonces le dije No Yo no No Quítate la camisa Y te haga una revisión Y efectivamente Tenía como tres morados ¿Y tú no te los habías visto? No No ¿No te habías dado cuenta Que los tenías Yo sí miraba Y yo decía Pero miércoles ¿Con qué me abre pega? Entonces Él obviamente Eso lo agradezco mucho No lo ponen a uno En alarma Ni nada Me dijo No, no puedes viajar así Ya te explico por qué Va Que te saquen puestras De sangre Y tú estaba ahí Y yo listo Perfecto ¿Tú con la maleta ahí todavía? Yo con mi maleta ahí Y yo llamaba Y después Parece que no voy a poder ir Ay Dios mío Pues tanto fue así Que me hicieron las maestras Y me dijo Ya me sentí Y me dijo Santiago Tú no te puedes ir A ninguna parte Tú te vas a marizales Y te mueres Y yo le dije Pero por qué ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Entonces me dijo No Vamos a entrar por urgencias Y te vamos a meter En una habitación Y te hago una transfusión Porque ya me habían hecho Exámenes de sangre Y todo obvio Ya había salido todo Yo tenía la sangre Perdón La hemoglobina Como en 3.800 ¿Y en cuánto es? Una persona normal Puede tenerla entre 12 10, 12, 15 O sea Yo era líbido Y yo sí me acuerdo mucho Porque eso Vuelvo y repito Uno lo siente uno Hasta que No le para bolas a uno Que cuando yo iba Ya después Que me dijeron todo Y yo iba Del consultorio Digamos De urgencias Yo veía a la gente Para como traspasarme Entonces yo decía Madre Que yo estoy Yo con mi maleta No la solté nunca Solamente hasta que Llegué a urgencias Dije No O sea Piles Porque es mi salud Y ahí sí ya Y me acuerdo que le dije A mi esposa No puedo ir a A Marizales Tranquila Yo no puedo ir a Marizales Pero primero Tienes que estar tranquila Porque me hicieron pruebas Y no sé qué Y me tienen que dar Contrasfusiones Parece que es algo complicado Avísale a los de la empresa Que no puedo ir La gente es tan mezquina Y absurda en esta vida Que los de la empresa Me iban a poner Ah no Él tiene que cumplir Él tiene que cumplir Y yo Pero estoy en una clínica Claro Afortunadamente Ricardo Rego Estaba en Marizales Y Ricardo De un amor Dijo No yo lo reemplazo a usted Uy no Pero digo La gente es de una Sí no Esto es una cosa De fuerza mayor Claro Es que tú estabas En una fiesta Y te emborrachaste Y no viste llegar La gente entiende la vida Lo que queda para afuera Lo que es para adentro Nadie entiende La que tú dices Me torcí una pierna Nadie dice así Ay no Entonces llega con mulet No Te torció la pierna Punto Claro Es la salud Era tu salud Santi Y ahí empezó Todo ese periplo Te meten ese día A urgencias Ya te habían hecho Todos los exámenes Y cómo te dan la noticia O sea ¿Qué te dice él? No me hacen Mi transfusión y todo Yo nunca Pero tú entendiste En ese momento Que te estaban haciendo Una transfusión O sea Es decir Sí Como que uno Yo no sé A mí me dicen Yo no le veía nada mal Y yo decía Claro Me dicen que Esa transfusión Que la tengo muy bajito Mi globina Pero él no te explicó Santi Y en ese momento No te dijo Por qué la transfusión No porque eso no lo saben Ahí una vez Y tú tampoco preguntaste Cuando yo estaba ahí Que me internan Porque me ponen sangre Y llega un señor El doctor Gómez Que es hematólogo O sea Un especialista en sangre Y me dice Te vamos a hacer una Me contó el doctor No sé qué Te vamos a hacer una punción lumbar Y me dice A mí no noto Y me dice ¿Qué es yo? Ah bueno No Santiago O sea Como con toda la naturalidad Del caso Porque yo no sé Qué es eso Y le dije Bueno Ah bueno Perfecto No te puedo creer Ya Nada La punción es obviamente Pues en la mente Doloroso es eso O no Yo sentí esa vaina Como Ya a mí solamente Me hicieron eso Dos veces en la vida Sí Horrible Sí Entonces Pasaron los días Se dio hospitalizado Hasta que un día El doctor Mario Gómez El hematólogo Me dijo Tú tienes una clase De leucemia Hay muchas derivaciones De leucemia No voy a ponerme ahorita Con tecnicismo Es un hombre maldísimo Pero era una variedad De leucemia Tipo de leucemia Claro Yo inmediatamente entendí Leucemia Es cáncer en la sangre Claro A mí ya no me puedo morir Y a partir de ahí yo sí ¿Qué estaba haciendo yo? O sea ¿Por qué nunca me paré bolas a mí? Y la Toda la preocupación Que empieza a surgirle A uno ahí Es Mis hijos Claro Segurísimo Pues porque yo los dejaba A mitad de camino Y yo decía ¿Cuánto durará esto? ¿Cuánto duro yo? ¿Hay cura? ¿No hay cura? No, entonces ahí empezaron a ponerme Quimioterapias, vainas Afortunadamente muy lindos En la clínica del country Y después ya Con el trasplante en la de Barley Pero ese trasplante también Tiene una historia muy bonita, Santi Y es que Digamos que hay un Hay un tipo de tratamiento Que es hacer un trasplante Transplante de médula Eso es lo que hay que hacer Para combatir ese tipo de cáncer Y pero Eso es como Donarle un riñón a alguien O sea Eso es miles y miles De exámenes A ver si uno es compatible Si no es compatible Si se puede Si no se puede Que de hecho Tengo entendido, Santi Que lo que hacen ahorita Con el cordón umbilical Cuando están naciendo los niños Claro, eso sirve mucho De sacar las células madre Se llaman así Es que Antes de cortar ese cordón Lo que hacen es Meter una agujita Y sacar Un poquito de sangre de esa Y la guardan Y la guardan Entonces cuando uno Que ojalá no Pero pues nadie Está acento de esa cosa Le diagnostican Ciertos tipos de Ciertas enfermedades Con Inyectando ese tipo de cosas Así que un tratamiento De esas células Se puede Se puede Hacer el tratamiento Mejor dicho Le hacen todos los exámenes A tu familia Me imagino Sí, porque tiene que ser Primero Por parentesco Y después ya La familia ya Para que sean compatibles Exacto Tiene que ser Tus hermanos ¿Le hicieron a tus hermanos A tus papás? Sí ¿O solo a tus hermanos? No, mi papá Ya no estaba Estaba muerto No, mis hermanos Nada más Tienen que ser hermanos O hijos ¿Son los hermanos Son los hijos? Ok, listo Y le hacen a todo A tus dos hermanos A mis hijos No hubo necesidad Porque primero los hermanos Ok Y uno de ellos Sale compatible Pero además Mágicamente O sea, sale compatible 99.9% O sea, son genéticamente Casi idénticos Exacto Que eso no pasa O sea, uno no es Genéticamente Ni siquiera los gemelos No, y mi hermano Ya iba a cumplir Casi 60 años Y solo se puede Hasta esa edad ¿No? Él no podría Donar después de 60 Sí, hasta los 60 Se puede Y entonces Él es el donante Tocaba Tocaba ¿Cuánto tiempo duraste En ese tratamiento duro? O sea, quimioterapia ¿Con el trasplante y todo? Sí No, eso fueron varios meses No me acuerdo mucho Porque yo en realidad Estaba drogado Entonces nunca Yo no tengo No tengo sentido De las cosas ¿No tienes noción del tiempo? No Yo a veces me despertaba Y yo era Yo tuve una cosa Que es veracamente Maravillosa Porque yo digo Eso es parte de lo que yo Que es mi propia curiosidad Conmigo Yo empecé a sentir curiosidad Por mí Y es que yo le dije A mi hermano No al mayor No al que me donó Sino al otro Que además Él se sentía como Mierde, ¿yo qué hago? Él le dio Pero yo qué le doy Sí Yo le dije Consígueme una libreta Grande Porque yo no sé Con qué facilidad Yo pueda escribir O tener No sé dónde Que estoy escribiendo Pero es que Me dame una vaina grande Para yo poder escribir Y saber Ir contando qué siento Y él me trajo Se fue para todos lados Las librerías Entonces me trajo Como esas vainas De celador ¿Has visto? Que tienen Esas libretas grandes Y me la trajo Y yo le dije Él decía Eso es Yo le dije Perfecta Eso es Tiene un lapicero Igual Yo llevé mis libritos De la casa Ponía Yo sin música No Ponía música Mi cuarto Me lo arreglaban En la de Marley Claro Y le ponían Aún las fotos De los hijos Todos Pero yo tenía Un momento Y yo me iba Yo no sabía Digo Pero esto fue en el 2018 Esto duró 2019 2019 Todo el año En ese proceso Y 2020 O sea Pandemia te tocó allá No Pandemia te tocó en la casa O sea No Yo salí a trabajar O sea Antes de la pandemia Ya cuando pude trabajar Grabé la vuelta al mundo Que yo estaba muy flaquito Muy débil Yo perdí casi como 40 kilos Uf Pero Juan Esteban Hice una cosa maravillosa Porque yo Cuando yo estaba Ya en la casa Recuperándome Yo no podía caminar Yo tuve que aprender A comer Yo tuve que aprender Todo otra vez Porque el cuerpo Aprende todo otra vez En realidad Un trasplante Es básicamente Puede sonar muy Muy pendejo Pero es muy bonito Mi sangre Toda la eliminan Entra la nueva sangre Y en la médula Que es donde Digamos Es la tierrita Donde se cría la sangre Entra esa nueva sangre Y eso germina Entonces Todo mi cuerpo Tiene una sangre nueva Pero el cuerpo No es bobo El cuerpo sabe decir No Esa sangre no es suya Y empieza A pelearle Reacción Entonces por eso El hígado No le funciona a uno No le funcionan los riñones No le funciona El aparato digestivo Sobre todo El aparato digestivo Entonces yo en realidad Yo era como una especie De exorcista En todo ese tiempo En la clínica Yo, perdón Lo digo Somos humanos Vomitaba Cagaba Todo al mismo tiempo Ay Dios Y eso es lo que aprendí Básicamente Más Y eso me había vuelto Un poco de lo que Yo era antes Porque las luces Todas estas vainas Marean Y a mí no me gustan Ya tanto las luces Y eso Si a mí me llaman Porque me necesitan Lo hago Ya no te deslumbra Pero yo procuro No estar tanto En las luces Y eso Porque esto marea Qué lindo Y lo dice Por una cosa especial Porque cuando yo estaba Tan mal Y entraba En la enfermedad Y yo Todo cagado Vomitado Yo les decía Discúlpenme Discúlpenme Entonces me decían No Usted es un ser humano Cuando uno aprende A ser otra vez Así de grande Es que uno le encuentra Valor a las vainas Entonces uno Yo decía Yo para qué caras Necesito Carros Fama Bueno yo nunca he sido Nunca me he creído Eso además Pues vos a ver Cómo soy yo Yo no me creo Famoso No me creo No me gusta eso Nunca he sido estrella La verdad Exacto Pero esa Sentirme así Insignificante Otra vez Frágil Como un bebé Me tenía que bañar Entonces yo decía Marica La vida es esto O sea en realidad es esto Santi Sí Entonces yo aprendí ahí Un poquito como Como a Como a Volver a ser yo A mantener la distancia A descubrir ese Santiago Ese Santiago de siempre Sí, sí Santiago Rojas tenía Tiene una frase muy linda Que les voy a compartir Santiago Rojas se dedica a Los tratamientos Tratamientos paliativos Para personas que tienen Enfermedades terminales Que los tratamientos paliativos Es ayudarle como a Pasar ese tránsito Y a transitar Esa parte final De la enfermedad Y Santiago En una de las Miles de charlas Que tuvimos En Muy Buenos Días Alguna vez dijo Los lujos Que nosotros Que tú Que todos los que nos están viendo Ahorita Que ustedes tienen Que nosotros Que yo tengo Son La linda capacidad De poderme levantar Solo de la cama De poder ir a bañarme Solo De poder Cepillarme los dientes De poder comer De poder Sentir el viento De poder ver De oír Esos son Los reales lujos Que tenemos Los seres humanos Cuando nosotros Cuando nosotros No tenemos Algo de eso Nos damos cuenta De que hemos perdido Todo Porque realmente Eso es todo Eso de poder moverse De ir al baño solo De controlar Esfínteres Ese tipo de cosas Para todos nosotros Es normal Porque eso lo hacemos Todos los días Porque eso pasa Casi que mecánicamente ¿Sabes? Claro Porque uno piensa Es un automata Normal Normal Pues me lo saco Pero uno hasta que no sabe Que hay Tengo un moco Y que no puede hacerlo solo En ese momento Uno se da cuenta Que es realmente pobre Y la vida Que realmente perdió todo La gente dice La gente se preocupó Porque perdió la fama Porque perdió Ya no lo llaman A mil proyectos Se le perdió Los miles de millones Que tenían Y ya no tienen Los miles de millones Y eso para esas personas Es una tragedia La tragedia real es esto No poder uno hacer esto Levantarse No poder uno coger un lápiz No poder uno Cogerse uno No poder uno Darle la mano al otro Porque no le da la motricidad Para eso No poderse uno Por sí mismo Santi Eso era muy verdad ¿Cómo es? Ah pero entonces espérate Espérate Acabo de ir rápidamente El rollo Entonces yo recuerdo que Mis hijos Los mayores Estaban en Francia Sí Y pues muy lindos Y todo porque En medio de todo pues Podrían haber dicho ¿Cómo lo acompañan? Además porque uno Está en un cuarto Esterilizado Entra a poquitas visitas Pues le hicieron como Casi paro a la mamá Y se vinieron a Colombia Contigo a acompañarte Y se quedaron acá Y toda la cosa muy linda ¿Estuvieron todo el año acá? Sí Todo el año contigo ¿Y para el chiquito ¿Cómo fue eso? ¿Para ti también? No O sea el manejo El manejo ahí Es muy duro porque digo ¿Cómo explica uno eso? Es muy jodido A mí me pasaba Una vaina muy rara Yo sentía todo Porque uno siente Todos los dolores De todas partes El pelo Porque el cuerpo Se está acostumbrando A una vaina nueva Todo Sí, yo no tenía pelo Yo era Por las quimios Yo era de color Pakistaní Digo yo Yo era como De ese color Amarillo No, café No tenía cejas No tenía nada Un momento en que uno Por cortisones Todas esas vainas Al contrario Se infla Entonces yo pasé Por todos los estados Sí Pero a mí Yo en el dolor Que sentía Cuando entraba mi hija A visitarme Se te olvida Perfecto No, yo no Te sanas De todo Yo tenía que decirles No, yo le decía A la enfermera Me levantan Y me ponen En la bodega Pues claro Yo no podía caminar Ni nada Entonces me llevan Hasta ahí Digamos estar A María Paz Y yo me acuerdo Que iba a acostar Así Y te pasa No, ella me decía Que papi Te habla muy Quédate Quédate ahí Solo sentías Sí, yo sentía Una mejora Que me mejoraba De todo La llegada de la prima Es la oportunidad Perfecta Para renovar Nuestro hogar Y crear esos espacios Que siempre Hemos soñado tener Por eso Easy ha preparado Algo muy especial Para todos Donde podremos encontrar Descuentos Y precios increíbles En electrodomésticos Decoraciones divinas Y elementos Que nos ayudarán A transformar Nuestros baños Y cocinas Acércate a las tiendas Easy Y déjate sorprender Con estos descuentos Que han sido creados Especialmente para ti Es como la energía ¿No? Que no me pasaba No, no quiere decir Que no me pasara Con los otros Sino que con ella Hay una vaina muy rara Como mística Era energía Era energía Era muy bonito Para este chiquitín ¿Cómo manejaron Ustedes el tema? O sea Ustedes los papás O sea ¿Hubo ayuda profesional De tu medio y todo? Porque Loria buscó Sobre todo para Vicente Y Que era el más afectado Que era muy chiquito Estaba más chiquito Y a él sí le era muy duro Él no entendía Entonces porque mi papá Ya no está aquí Está como en un cuarto Y entonces lo puedo ver A determinadas horas Pero no lo puedo coger Y porque además Está cambiado No es él Pues yo eso es impactante Digo, si a primera vista Eso es para que se ve Como se le aportan Entonces sí Hay una compañía Santi Te lo pregunto ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente Que de pronto ahorita No tiene desafortunadamente Los recursos Para tener un psicólogo Al lado Para tener un psiquiatra No tiene un seguro Que cura eso Y está pasando Por una situación O conoce a alguien A un vecino Un amigo Una prima Una hermana No sé Que esté pasando Por una situación así Y tenga un niño pequeño ¿Cómo manejar esa situación? O sea, ¿cómo lo maneja uno Como adulto? ¿Qué les dice? ¿Les dice la verdad? ¿No les dice la verdad? ¿Les dice la verdad más o menos? No, una cosa muy bonita Que tiene la clínica de Marley Que es la única Que hace trasplante de médula O sea ¿En Colombia? Sí Pues hay otras partes En Cali Obviamente todo Pero digo, acá en Bogotá Ellos Y son muy Y además el doctor Pedraza Que es como Como hemos dicho Eso es lo máximo Pero ellos A uno los reúnen Primero en familia A mí también Y le dicen a uno Mire, va a pasar esto Esto, esto Le vamos a sacar su sal Vas a tener dolores O sea, le explican a uno Todo claro Para que quede claro Y también hay compañía psicológica Para los niños Lo mismo que me explicaron A mí como adulto A la familia adulta Se lo explican a los niños De otra manera Pero con una psicología Entonces digamos que siempre Había una compañía ahí Pues presente Y todo esto Vuelvo y lo digo Porque vale decirlo Gracias a la EPS De uno Eso no es que Porque era antiagorro No Todo lo hice con mi EPS Con mi prepagada Si era necesario Pero todo salió de ahí Es decir Ahí es donde uno se da cuenta De agradecer Lo que es el funcionamiento De una EPS Sí Y que es para todo el mundo Sí, no es porque Sea famoso o no famoso Sino que la EPS funciona Y todo salió Sí Hay demoras en cosas Pero bueno Pero al final del día Funciona Así Hablabas ahora Pues de De todo lo que sentías tú Lo que escribiste ahí Tengo Pues la curiosidad De lo que quedó En esa libreta ¿Qué escribiste ahí? ¿Qué quedó en lo que anotabas? No No, yo escribía lo que sentía ¿Y qué quedó ahí? Me pasó una cosa muy curiosa Bueno, ahí voy Porque Ahí lo tengo Pues escrito a mano Hay cosas que yo Son ilegibles Porque yo digo ¿Qué escribía ahí? Y no había que escribir Yo llamaba a gente O sea, yo tengo gente Que me dice Usted me llamaba A las 3 de la mañana ¿Yo? ¿A qué? No lo entendíamos En medio de todas esas vainas Porque era un delirio Pero yo ahí tengo unas vainas Que yo digo Solamente yo puedo explicar eso Porque lo escribí O sea, digo, lo sentí Y hace muy poco Pensando en eso Yo no sé si tiene la energía O cómo se llama esa vaina Me llamaron en una editorial Y me dijeron Oye, supimos desde tu día Pues es que tú escribes muy bonito Y me dijeron Ay, mi amor Y yo dije Tú no tienes nada Y lo que te pasó Le dije Pues coincide Y yo dije ¿Será que me están grabando? ¿Por qué supieron? No, yo pues no sé No sé Me dijo que es una vaina Y le dije Pues yo tengo una vaina Hay que escribir No es una vaina literaria No es No son diez consejos básicos Para armar en la vida No creo en eso Yo dan esos panes diarios De no Pero tengo una experiencia Que vive ahí Y no quieres publicar Y no quieres publicarla Le dije Pues no sé Porque me da pena ¡Ay, saltearon! No, yo le dije No, yo le dije No, pues mire Esto fue además Una vaina por llamada Pero me dijeron Quedaron tan interesados No, así la editor Que alguien más vaya Pero bueno Están proyectos Ya, o sea, digo Entonces cuando volvimos a hablar Le dije Me dijeron un día Tú me puedes leer un pedazo Y le dije Pues listo Y yo se lo leí ¿Y qué decían? No, pues creo Es que hacemos spoiler del libro No, pero ¿Qué tipo de sentimientos estaban ahí? ¿A quién le escribías? ¿A tus hijos? ¿O le escribías a Gloria? Yo me escribo a mí ¿Y él te habla a ti? Sí ¿Te hablas a ti? No, yo digo Y me siento como Santi, y ahorita en ese momento ¿Cómo así que está en proceso? O sea, tú estás reescribiendo Todo eso que logras entender Pero la esperativa ¿Qué es una cagada? Porque yo estando ya Como estoy ahora Leo y yo digo Ay, ¿cómo puse eso por eso? No le puedes quitar la magia No, no, no Entonces cuando me Los señores de la editorial y todo Me decían No, no, no No mueva nada ¿Pero qué decías? Porque yo a veces No, digo ¿Qué era lo que decías? Por ejemplo, cuando leíste ahí ¿Con qué te encontraste? Yo deliraba mucho Pues porque obviamente Tengo dolores Y yo tenía Además no conocía eso Digo Uno solo lo siente Hasta que está en eso Ahí hay doctores Encargados del dolor Sí, sí, claro Me digo Es especializados del dolor Y a mí eso me hacía mágico Entonces ellos me pedían Desde Todos los opioides posibles Y ellos me decían Si tiente Me dice Si le duele la uña Métase un shot de eso Yo tenía conectado Yo tenía como 20 aparatos Métase un shot de eso Es piche una vez Entonces yo alisto Y yo me iba Pero me iba alicio Y entonces yo nada En medio de todos los viajes Yo vi gente Vi gente visitándome Que yo decía Ay, usted qué así Y yo siempre pensé Cuando yo no tenía ese libro Porque cuando yo estaba Recobrándome otra vez Pues el libro quedó Como guardado, ¿cierto? El libro no Lo que escribí Lo que escribí La libreta Que eso no es un libro Sí La libreta grande Y yo me acuerdo Que una vez Ya cuando lo estaba Mejor La empecé a leer Y dije Ay, entonces no era No era vaina en mi cabeza Yo sí lo vi Sí, sí lo vi Vi unas vainas loquísimas Pero muy buenas Y aprendí muchas vainas Que nunca cree uno Que le van a servir para eso Yo cuando Voy a contar un pedacito nomás Para no Pero ojalá Si alguien lo quiere leer Lo vamos a leer, obviamente Cuando yo hacía televisión Y todo Yo me Uno tiene tantas ganas De hacer las vainas Que uno está ansioso Y respira Y yo un día dije No, no puede ser uno tan ansioso ¿Es cierto? Hay que calmarse Claro ¿Pero qué hago? Entonces yo decía Antes de salir al estudio O a grabar O lo que sea Yo me relajaba Y respiraba Entonces aprendí Como a leer cositas de yoga De respiración Nada más que Sentarme así Y subir una pata Y no tengo elasticidad Era más de respiración Y todo Como para calmarse Todo eso Yo dije Pues sí Me sirve de lesión Pero cuando yo estaba Muy maluco Que yo sentía Que ese estómago Me lo hacían así Y que los riñones Yo empecé a hablarle El cuerpo Y empecé a hacer respiraciones Y eso me dio Como un verraco Entonces yo por ejemplo Escribí ahí Ay mire Cómo me sirve ahora Respirar de tal manera Bueno Era muy bacano Porque yo era una especie Como de revisión mía Desde la enfermedad Tú hiciste de verdad Una introspección Completa En muchos sentidos Santi En esa época Viste algo No sé Hay personas Que tienen experiencias Diferentes No sé si el título Es sobrenatural Pero sí Hay personas Que ven cosas Ven personas Que ya no están Que hablan con esas personas Ven luces Ven túneles Bueno Todos digamos Que hemos oído Historias de esas ¿Tú tuviste alguna experiencia así? En ese tiempo Que recuerdes Pero no No tanto No tanto Digámoslo así Bueno en ese sentido De ver Gente que ya había muerto Vi 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 artistas Que me gustaban Y que me visitaban Es que era tan gracioso Una cosa fundamental Laura Y yo creo que también Es fundamental Para la vida El buen humor No es una El buen humor No es una cosa De estar cagado De la risa riéndose No El buen humor Es un estado espiritual Y eso lo aprendí Mucho estando enfermo Porque yo me mamaba gallo ¿Quién te visitó? ¿Qué artistas? No yo vi a A Miles Davis Sentado ahí hablándome Y el man cogía No lo estaba hablando Mierda Puedes hablar loquísimo Pero el man cogía La trompeta Y así Como acababa de tocar Le sacaba la boquilla Y botaba la salida Y yo lo miraba Yo lo miraba Y yo decía Mira lo que Yo le decía Estío, me está llenando De babas La comida ¡Ay no! No, a mí me valía Guado que era mal David Y yo decía Estío, me está botando Babas ahí Pero una vaina Loquísima Un poco No, una gente Yo vi rarísima Pero me fascinaba Y cuando entraban Eso sí lo agradezco mucho Nunca perdí sentido del humor Y el sentido del humor Es algo espiritual Es una forma de ser Además digo Y además Es curativo Yo creo que yo estoy aquí hoy Porque me curé Gracias a que yo me mamaba gallo Porque yo me pongo Ay me voy a morir Ay miren No, no Marica Si uno no se inyecta Lo que Pero Santi Entonces yo por ejemplo Como yo estaba tieso Y yo no me podía mover ni nada Entraba siempre una pelada Puedo explicar eso del humor En una cosa muy sencilla Entraba una pelada Que es fisioterapeuta Entonces cuando entraba La fisioterapeuta Perdóname yo Te manipulo Lo hago contigo Te manipulo No, no Fresca Claro yo estaba acostado Entonces Don Santiago ¿Cómo está? Vamos a mover la patica A ver Pero a mí todo eso me dolía O sea no era como mover la patica No Yo sé que me la tienen que mover Y no mentí eso Pero entonces cuando yo la veía Entrar yo O estaba Mi mamá o mi hija o algo Y yo le decía Entonces ella entraba Don Santiago Buenos días Vamos a mover las paticas Está dormido No, pero hay que despertarlo Porque hay que mover la patica No, durmí anoche Ay, pero ¿cómo así? Voy a despertar No, claro Y yo tenía que actuar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Yo no quería que me moviera nada Yo no sé cómo me recuperé No, porque no Era muy bonito Y las enfermeras La vida uno sí Obviamente yo se las debo a los doctores, claro Pero déjenme decirles que las enfermeras es el trabajo más divino de la vida Uno atender a alguien que no es familiar de uno Que no tiene nada que ver con uno Sí, limpiarle todo Limpiarle todo, lavarlo, cambiarle una Yo qué sé Eso es una vaina de entrega Y cuánto Si no eras solamente tú Sino que había más pacientes Sí, obvio Imagínate Santi Y tú nunca perdiste la fe Siempre pensaste en que todo iba a salir bien En que te ibas a recuperar O hubo un momento en que tú dijiste De verdad Yo no sé qué va a pasar de ahora en adelante No pensé en ni una cosa ni la otra No pensé Entonces vivías Yo no soy, digamos, persona de fe en el sentido de rezander O sea, soy más espiritual Sí En esos términos Sí, no Pero nunca dije Uy, ya me colgué aquí O acá sigo derecho Bien, voy bien Nunca Días Cada día lo veía como un alcohólico anónimo Sí, o sea Cada día Trae sus problemas, sus vainas Bueno, ya mañana será otro día Santi, ahora cómo estás Cómo te sientes Qué te dicen los médicos Qué ha pasado Mejor dicho Cuál es el panorama ahorita El diagnóstico Ya Pues es decir Sí, sigo bien Obviamente mis chequeos desde el 2019 para acá Eran diarios pues continuos, digámoslo Ya después se fueron programando a dos meses, a tres Ahorita ya voy como más o menos medio año Cada seis meses Entonces te hacen otra vez examen de sangre Y todas Todo, me miran el sangre Y tú, tú te oyes más hablando un poquitico de eso De que no se me oyen Yo siempre oye Y el cuerpo, estás pendiente de lo que pasa con él Estás pendiente de lo que sientes Ahora sí estás consciente de eso Todo, todo Es decir, yo qué sé Si veo un pelo de las cejas salido Hay que mirar bien Porque está salido Porque está salido Pero además hay una baile también que aprendí Y es que Que uno tiene que hacerse caso Uno no se hace caso ¿Por qué me pasó esto a mí? Por no hacerme caso Por andar en el boroló diario Grave, coja, bien Llegué, salga para el otro lado Uy, estoy pálido, he hecho mierda Sí, pero no importa Siga, no, no, no Pare La vida no es una carrera Esto no es una competencia ¿A quién tengo que ganarle yo? ¿A qué? A nadie A nadie Y uno viene a disfrutar O sea, yo no creo mucho En el sentido que Lo que le enseñan a uno con la religión Antes de que esta vida hay que sufrir acá Y sufrir acá Porque es que ya No, no Tampoco le concluye Uno tiene que vivir bien Exacto Dentro de sus medidas Pero vivir rico, acomodado En el sentido de Disfrutar Disfrutar la vida Sí, disfrutar Disfrutar cada cosita pequeña El resto es pura adorno Pues, sigo Ya Indivino Eso es Fati Tú nunca habías hecho esa reflexión Tu papá Alfonso murió de un accidente cerebrovascular Sí Y eso también tiene que ver con escuchar el cuerpo Con ver lo que está pasando Tú en ese momento, digamos Con esa experiencia que tenías con tu papá Nunca pensaste en eso En eso, en caer en cuenta En que tienes que escucharte Tienes que verte O seguiste de largo No, a mí lo que me impresionaba de él Es que era Él era un tipo muy culto Muy buen lector Escribía a Magnifico Y tenía una voz divina Una voz, pero divina Y entonces no verlo disminuido A no poder hablar Era muy jodido Porque en ese momento yo sí pensaba Que él me trata de hablar Pero no lo entiendo No, eso es muy jodido Entonces era como Sí, es que hay personas que entienden Él habla Qué cosa tan berraca Uno no puede expresarse Tan frustrante pensarlo Y no poder decirlo Eso es una vaina muy berraca Tú cambiaste tu alimentación O sea, haces ejercicio ahora Eres más activo Eres qué Digamos que me cuido más Ya dejamos de fumar Ese es punto número Ah, bueno Punto número dos Comida y ese tipo de cosas Sí, o no estás tan O sea, tampoco me pongo a hacer A loquear Sí, si tú quieres un taco Me como un taco Pero digo Pero no hago cosas No como azúcar Un veneno Cero La harina es tenaz Se vuelve azúcar Exacto Pero no, digo Yo era un tipo O sea, ves como era uno antes O sea, yo era muy loco Y uno tomaba Y todo la... Digo, normal Pero no es que para uno... Pero las veces que yo aprendí otra vez Como a volver a tomar Y esa vaina me hace años Y en realidad me hace años O sea, yo me tomo dos tragos Ahora y quedo borracho Digo, se quedas como si te hubieras tomado botellas Claro, yo estoy reseteado O sea, el cuerpo mío es otro Es muy chistoso Por ejemplo, yo entro a cabina de radio Y es una vaina que yo Además lo aprendí con la pandemia Yo entro a cabina de radio Y me pongo tapabocas Y me joden Porque me dicen Ay, me la pasó la pandemia Y digo, no Acá estamos encerrados Entra fulanito con gripa Y entonces nos jodemos Es todo el mundo con gripa Eso pasa en las cabinas de radio Me lavo las manos O sea, yo seguí con eso Sí, sí, sí Pues que no tiene nada que ver Para la gente se lo olvidó Es como yo Yo tuve una compañera de trabajo, Santi Que tiene un trasplante de riñón Porque tiene problemas de riñón Y estando conviviendo con ella En algún momento me decía Hay cosas que la gente no hace Por ejemplo Hay gente que va al baño Y no se lava las manos cuando salen Hay gente que llega, por ejemplo Me decía Lo más sucio que uno puede tener alrededor Son los controles Los controles remotos Y el celular Nadie limpia eso nunca Los controles remoto Nadie lo limpia Ni en los hoteles Ni en la casa Ni en ninguna parte Y esa vaina la coge todo el mundo O sea, debe tener todas las bacterias No, 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 no Ni digas porque eso Mejor dicho Sí, no, no Antes de que llegue uno Ahí sí, en cuanto a las babas Es más Mejor dicho Ahí están las babas De todo el mundo Santi Ahora estás en radio Tienes planes de volver a la televisión De hacer series De actuar O sea, tienes dentro de tus planes Actuar Ahora viene el libro Que eso va a ser este año Me imagino Pero Pero la actuada Ay, perdón No es una vaina así No piensen que van a leer Cumbres borrascosas No, es una Sí, es una literatura Ay, yo le creo No le creo No, no, no Pero ya estás escribiendo Nuevos capítulos Para el libro No, lo estoy pasando a eso Reescribiéndolo Porque pues actúas que no Pero si va a tener No Santi ¿Y la actuación qué? ¿Por ahora no? No, yo Yo estoy abierta a todo Cuando uno le pregunta ¿Qué proyectos tienes? Yo le digo No tengo No, sí, no tengo Digo, en el sentido de que Lo que va saliendo Uno lo va cogiendo Además aprendí otra cosa Con todo esto Que es Bueno, eso también Lo aprende uno con los años Y es que Uno ya se le mide a más cosas Es decir, uno ya está Ya le perdió el miedo Al uso de rato Sí, ya no hay Que dirán No, digo En el sentido de De que esa madurez Que uno va adquiriendo Con el tiempo También le va diciendo a uno Pues haga O sea, digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto ¿Qué pasa? Entonces en eso Me abro muchas más cosas Uno juzga menos Y uno aprende En ese sentido A como A moverse más fácil Y más libre Para las vallas Entonces Lo que llegue, llegue Y no tengo ningún lío Amo Me gusta estar haciendo radio Porque me encanta Hacer radio Lo que hace la voz Es una cosa magnífica Digo Puedes expresar las vallas Con la voz Es muy bonito Y televisión La sigo amando Es que eso no Eso no cambia Para nada Eso es delicioso Pues Santi Estaba como afectando Personalmente No, creo que no Pero eso además Era bueno Porque yo también Echaba la cabeza Lo que yo había hecho Y es cierto Porque uno dice Y la cagué con tal persona Y no ha solucionado No tenías nada pendiente Por ahí Ningún asunto pendiente Me dolía mucho Lo que decía yo Pues de pronto Dar a mis hijos A mitad de camino Es decir O sea Es chévere verlos crecer Y tú estaba bien Y yo decía Pues si no Es a mitad de camino Puede ser a los 50 de ellos Uno nunca quiere eso Pero no Santiago los abraza más Los consiente más Los qué No, los quiero igual No, en ese sentido No me cambió nada Porque digo Siempre he sido con ellos Pero estoy mucho más cercano a ellos A pesar de la distancia Y las cosas que hay Pero una vaina que aprendí además Es que Estas vainas O lo que me pasó a mí Digo Se me puede acabar a mí la dicha En dos años O tres O cinco Pues porque Digo Es la vida así Uno no le tiene que temer a la muerte Es decir Uno nace con la muerte Es lo único O sea Uno viene en un combo Pero es difícil Es difícil Para uno llegar a ese punto En el que tú estás Claro Pero se nos olvida Es decir No hay que esperar uno a estar Llegado Para decir No voy a morir Uno siempre tiene que saber Que uno viene La carátula es la vida Pero la contracarátula es la muerte Es decir Yo puedo salir de allí Y me cae una materia Y chavo De acuerdo Sí No tiene que ser una cosa trágica Y la verdad Y la verdad es que cuando uno nace A uno no le dicen Usted va a ser exitoso Usted va a ser Le va a tocar durísimo Usted va a ser alto Gordito Flaquito Bonito Feito A uno Se va a morir Sí Pero es lo más difícil En algún momento de la vida Entenderlo es lo más difícil Es difícil entenderlo Pero hay que hacer Pero hay que prepararnos Más para eso Tú a tu papá le dijiste todo Lo que tenías que decirle Le dijiste todo No te quedó nada pendiente con él No, no, no Porque desde esa experiencia No, no, yo aprendí No, yo le solté todo ahí Gracias Un fuerte aplauso para Santiago Rodríguez Chao chico Nos vemos Amores Mis viejos ¡Maldito! Gracias por ver el video.